Antes de la creación misma, existieron seis singularidades, las gemas del infinito. Él es único y está sufriendo, pero cubrirá la tierra con ese dolor, así que debe ser destruido. Tenemos que actuar ahora y ninguno de nosotros lo logrará sin nosotros. El semidios, un super soldado, una leyenda viviente que supera a su propia leyenda. Un hombre con un temible problema de manejo de la ira, un par de asesinos maestros. ¿Y quién eres tú? Soy el hombre arañado. Soy Scott. La pantera negra. La antorcha humana. Estoy tratando de evitar que se parezca el equipo. ¿Un equipo? No, 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 es una mezcla de químicos que produce caos. Somos una bomba de tiempo. Recibieron toda la tecnología que imaginaron. Pero eso se acabó y ahora solo está en nuestro ingenio y nuestra voluntad de salvar al mundo. Quiero que lo enfrenten. No tienes idea de con quién tratas ni de lo que te enfrentas. ¡No tienes idea de que no te enfrentas! 哦! ¡No tienes idea de que puedes ver una explosión! Son fuertes. Son tu madre. Esaoshia no significa... ...por tu cara. Muerte. ¡Gracias por ver!